Los vampiros existen, pero no chupan sangre, chupan energía, te chupan los sueños, te chupan tus proyectos. ¿Qué es un vampiro energético o un vampiro emocional? Yo diría lo siguiente, que uno conoce a estas personas por sus características. Siempre quitan, siempre pretenden que tú des, que tú des tu tiempo, que tú des tu energía, que tú des tu dinero, que tú estés siempre presente para resolverle los problemas a él o a ella, el vampiro energético, pero ellos son incapaces de dar. Por eso digo que los vampiros existen, no chupan sangre, chupan energía, chupan tu tiempo, chupan tus deseos, tus proyectos. ¿Por qué chupan tus deseos, tus proyectos? Porque quizás tú tienes un proyecto o un sueño para realizar en tu vida y ese sueño se tiene que postergar porque tú tienes que poner tu energía en el sueño del vampiro energético. Y tú tienes que ayudarlo, tú tienes que darle tu tiempo, tu energía y te desenfocas de tu camino. Entonces, más o menos esta es la explicación de un vampiro energético. Además, esto lo digo por experiencia, es de hablar con gente que ha estado en presencia de este tipo de personas. Este tipo de personas no se dan cuenta de que son vampiros energéticos, que son personas extremadamente egoístas, narcisistas, que siempre piden, que siempre sacan, que siempre toman, no lo pueden ver. Ellos sienten que, digamos, que están en lo correcto, que siempre tienen razón, que son personas más elevadas o que tienen derecho a más privilegios en el universo. Y difícilmente uno pueda sacar de su error a una persona. Una persona narcisista, egoísta, con estas características de vampiro energético, no puede ver sus propios errores. Solamente va a ver los errores que cometas tú. Y te va a juzgar, y te va a culpar, y te va a sentenciar, y te va a manipular, y te va a hacer sentir de lo peor. Porque seguramente si hay un vampiro energético en tu vida, es porque tú lo amas o tú lo traes a tu vida. Y tú lo quieres ayudar, y tú lo quieres sanar. Pero en este tipo de casos difícilmente la persona sane inmediatamente. La persona a veces requiere años para sanar. Para darse cuenta de que está funcionando en un nivel de vampiro energético. Utilizo esto de vampiro energético porque está muy de moda hace muchos... Bueno, hace algunos años, hace más o menos 15 años, hablar de vampiros energéticos. Pero en realidad eso define una serie de características en una persona. Que son características que ya expliqué. Porque he visto que muchas veces en presencia de vampiros energéticos, las personas luego se sienten agotadas. Sienten que no tienen energía para nada. Porque los vampiros energéticos sacan la energía. Desenergizan a la persona, desenergizan el lugar. Con su presencia, con su funcionamiento psicológico, emocional, con la manipulación que hacen. Bueno, esta es una señal. Que es una señal bastante común para distinguir un vampiro energético. Tú estás con alguien, hablas 20 minutos con esa persona. Y esa persona te robó la energía, como se dice. O tú te sientes que no tienes ganas de nada. Esa persona te quitó la energía, se dice. De este fenómeno, mi mamá, que hacía este mismo trabajo que yo, hablaba hace 40, 50 años atrás. Porque todo el que está en este trabajo lo sabe. Siempre existió. Ahora, a este tipo de personas se le dicen vampiros energéticos. Pero siempre existieron. Y se las llamaron de distintas maneras. Por ejemplo, este fenómeno de alguien que está a tu lado, se relaciona contigo. Y luego que se va la persona, tú te sientes agotado, sin energía, sin deseos. Se los llamaba también envidiosos. O gente que te pone el mal de ojo. Son distintas palabras para describir fenómenos que a veces son iguales o parecidos. Gracias. Gracias.